Música Buenas noches, mi nombre es Cristian Matias ¿Quién soy yo? Cris, mi nombre, ¿qué son? Bueno, ¿y su nombre? Chara, mi cumpleaños ¿Y qué hicieron? Jugamos mucho ¿A qué jugaron? A algo que teníamos que flotar globos ¿Con qué parte del cuerpo? Con el culo A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solides nudos frente al espejo ¿Alguien te ayudó? Sí ¿Y a qué más jugaste? Es un juego que hay que tirar a los de azul Y los azules nos tienen que tirar a los rosas ¿Globos? Sí Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Y ganaron todos ¿Se divirtieron mucho? Sí El ganador era el equipo del color rosa Contame ¿Había burbujas? Sí Cuando estábamos bailando ¿Qué bailaron? ¿Mucho? Sí, mucho Una canción poquita y No pudimos hacer toda la canción La teníamos que escuchar mucho Todo ¿Estás en 20 de Ponies? Sí, en cuestión aquel ¿Y esa te gusta mucho vos? Sí Es una de batalla de las bandas ¿Y en el laberinto anduviste? Sí ¿Y qué más hiciste? ¿Comiste mucho? Sí ¿Había panchitos ricos? Sí, muchísimos Me comí dos pero uno no lo quería Nada de estar lleno ¿Y te gustó la torta, el salón, todo? Sí Buenas noches Y espero que te haya gustado mucho ¿Me das un besito? Un rayo de luz No vuelve a caer en el mismo lugar Un ave no vuelve en la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Saltar y esperar Un beso sentido sin miedo a volar Un cuento que nunca me cuente el final La dulce ironía La dulce ironía de amar sin pensar De solo vivir Se trata mi vida Madera Okay, una laundry Ghosh La dulce ironía de amar Más afuación P Haupta La dulce ironía de amar